Todo este vídeo ha sido grabado con todas las lentes del Xiaomi 12S Ultra en todos los modos, resoluciones y cuadros por segundo. ¡Disfrutad de la experiencia! Pues empezamos con la cámara frontal. La verdad es que, como os dije en el primer vídeo, graba estupendamente. Aquí la estoy complicando muchísimo la vida. Tiene que exponerme la cara y tiene que protegerme del sol. Así que estamos en una imagen bastante complicada. Vamos a darle un poco de ventaja aquí. La noticia. Tenemos un bitrate el minuto de unos 170-180 MB. Más que correcto. Sigo echando la bronca a esa falta del 4K. ¿Y por qué le he hecho la bronca? Pues porque es uno de los teléfonos más famosos de la historia. Uno de los teléfonos de la gama más alta. Sobre todo en cámaras. Sobre todo en capacidades, en procesador. Y el mejor. Puede hacerlo. Y esta decisión de Xiaomi, a mí como consumidor, me afecta. Y sí. Dejó el buen amigo Chemi un mensaje el otro día. Se lo habré contestado probablemente ya. Diciendo que si estaba bromeando con ello. Es probable que el porcentaje más alto que te puedas imaginar de gente. Use la cámara frontal por pura diversión. Y realmente le dé igual la resolución. Yo soy del nicho que muchas veces, por circunstancias, uso la herramienta que tengo, en este caso el móvil, de manera profesional. Y quiero que mi flujo de trabajo sea en las mismas resoluciones a poder ser. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo grabar por la cámara frontal si quiero tener más controlado el encuadre? Pero ya, al margen de eso, quiero insistir en que un teléfono de este precio, con estas características, como lo tienen los demás y lo tienen con facilidad, debería de tener el 4K. Y sé que no lo va a solucionar Xiaomi, si acaso pondrá los 60 cuadros, pero la cámara frontal esconde detalles, ¿vale? Detalles que os los voy a enseñar ahora mismo. Bueno, tenemos por un lado, tenemos dos opciones. Una de belleza, que ahora estoy bien guapo. Y una de bokep, ¿vale? Vamos a aumentar el bokep. A ver este dónde nos deja. Ah, al 100. Y este sería el bokep que crea artificialmente. Este es el bokep artificialmente, ¿vale? El de belleza, pues igual. Estamos aquí. Y... Al 100, venga. Vale. Y nos vamos a los filtros. En los filtros tenemos... Normal. Color Focus. BVP, le llaman BVP. Mystery. El lima. El trango. Son bastante exagerados, ¿vale? Fantasy. T-Chi. BVP. Me element. Y... Summer. Y el pelo con el sol. ¡Ball vibes! Encounter. Y el RON. Es el blanco y el negro, ¿vale? Bueno Más que aceptables El resto de opciones Saber que cuando se usan los filtros Nos ponemos al siguiente 20p, ¿vale? Y esto es como quedaría este filtro En tiempo real, ¿vale? Porque lo que está viviendo antes es la captura de pantalla Así que son muchas alternativas O muchas maneras de jugar Para nosotros el usuario Eso siempre se agradece En la cámara frontal No hay mano leica Ni ningún modo leica Ni ninguna opción leica Pero en las trasferas ya os digo que sí Y nos vamos allá Por supuesto la cámara frontal Es la que más sufre de todos por la falta de luz Aquí tenéis un ruido lógico Por la forma de levantar la ISO Yo al recibir la luz cercana Pues puedo mantener Una interesante composición Pero una vez que nos vamos enterrando Puedo levantar un poco más la ISO Hasta el punto ya Me sea inservible, ¿vale? Aquí veis un poco los niveles de ISO Como los va automatizando Y hasta qué punto Nos podría valer Pero como siempre Dependemos de un punto de luz Sea natural O sea electricidad Y como os dije antes En las opciones de filtro Si tenemos los modos Retoques Leica, ¿vale? Pasando por el normal Tenemos El Leica Vivi El Leica natural El blanco y negro natural El blanco y negro de alto contraste Y luego color focus DBP Mystery Y estos ya son los mismos Que pudimos ver en la cámara frontal ¿Vale? Y vamos a poner El alto contraste de blanco y negro Ya se ha visto de lo que me muestra La resolución 720p30 Ah, y por supuesto Se pueden combinar Con los filtros de belleza y bokep Así que tengo Belleza al máximo Bokep al máximo Y tenemos el filtro El LUT de Leica De alto contraste ¿Cómo os quedáis? Todo a tope Bueno, pues el gran tema La importancia Del bitrate En las resoluciones De 4K En este caso 4K30 4K60 Os tengo que decir La dinámica Realmente De casi todos los fabricantes Es que El 4K potente Y el mejor Es este El 4K30 470 de bitrate El minuto El mismo Que tiene 4K60 Además Tenemos la alternativa En perfil algorítmico Que también lo están metiendo Ahora todos los fabricantes Y a mi llevación de tiempo También Es HDR Real En BTE 2020 En HGL Vais a tener un clip No sé si en la pestaña Hasta ahora O si no Lo pondré en la descripción Solo grabado En HDR Para los que tengáis Como reproducirlo en HDR Para que veáis El nivel De detalle Y como trabajan Los altos brillos Vale Insistimos en que Esta grabación Es muy buena Pero Pero vamos A un detalle Importante Al detalle Más importante Si Veis un Un Boker Una profundidad De campo Reducida Que muchos diríais Sensor de una pulgada Que lo hace espectacularmente Y también Podríais decir Es muy orgánico No Es muy digital Pero parece orgánico Y os voy a hacer Demostraciones En primerísimos planos Para que veáis Cómo tiene que dibujar Exactamente Los contornos Como todos Pero lo hace un poco mejor Y aquí es donde está El bokep digital Fijaros Un entorno Normal Controlado Con buen efecto De profundidad de campo Reducida Pero fijaros de cerca Problemas en las mismas capas Obviamente es una escena Muy complicada Y ahí Está dibujado Pintado Fijaros en el azul Y aquí otra demostración De que el bokep Es totalmente digital Aquí si os fijáis No sabe dónde elegir En el plano corto Tiene problemas de elección El azul Tiene patrones distintos Y tiene que colorear A cierta escala Vale Culpable Sé que son pruebas Muy puñeteras Pero os lo quiero mostrar Obviamente Deja detalles Muy finos Y muy agradables En este vídeo Estoy complicando Todo el rato Con contraluces Pero es también Para que veáis Lo que funcionan bien Los flares Los reflejos De la cámara principal Vale Que al final de cuentas Es la más importante Del dispositivo La estabilización De las mejores Pero ojo No es mejor Que la del Pixel Funciona bien Trabaja bien El bandeo Algo de Rolling Shooter Pero también lo trabaja Decentemente ¿Dónde está el problema? Pues donde siempre Cuando no hay luz Que entran Muchos Problemas Por esa estabilización Digital exagerada Que mete Siahony Que quiere mantener Por la noche Bicho Y que yo no hubiese mantenido Muchos de los planos Los estoy grabando Bajos Porque El centro Me encuadre El objetivo central Que En mi cabeza Sigue diciendo Esa es la cámara Principal Pero no Está más arriba Con lo cual Tendría que jugar siempre Con Este 5L Para mantenerme Siempre En plano Y no a este Pero Como todo Pues está Lo uno en la cabeza Vamos a pasar Por las cámaras Los cambios de lentes La ultra gran angular Que de día Es fantástica Sin ser de las más destacables Pero funciona muy bien Nos vamos a la principal Para que veáis Justo el cambio Que lo hace Con esa Determinación En el balance Blancos Que es Un tanto Inexacta Y nos vamos al 100x Para que veáis También el cambio De día Me han pasado Tres polos Volvemos Estamos ahí En el tres Vale Vamos otra vez Hasta el cinco Que es Uno más Ahí Y si Si hace El cambio De lente Así que Vamos a seguir Mostrando Como graba Con todas las lentes Estamos centrados En 4K30 Porque es La grabación Maestra La mejor Vale También vamos a pasar Por 8K Ahora Nos vamos con el ultra gran angular Ya sabéis Bloquea con Down Hunter En ultra gran angular Ahora si Los encuadres Me tendrían que quedar bien Entre Todo El espacio Que tenemos Y que ahora Estoy apuntando bien El ultra gran angular Detecté En muchos de los clips Que Controlaba mal Los reflejos Voy a llevarlo Ahora A ese problema Que era con el sol Arriba Y hacía Un halo de luz Un reflejo Bastante Importante Ahora como lo estoy viendo Pues no lo sé Pero Pudo ser Perfectamente Como se está viendo En estos clips Que ahora no se ha visto Que Ayer Como estuve haciendo También pruebas Con agua Y tal Fuera justo Ese detalle Que tuviese Alguna gota En algún sitio En particular Por pequeña Que fuese O una gota De polvo Incluso suciedad Aunque yo siempre Que salgo O limpio Así que Lo vamos a dejar Ahí De momento Vamos a seguir Haciendo pruebas La estabilización Es Más que buena Muy funcional Fijaros Cómo trabaja Entre luces Y sombras Que bien Mantiene Toda la exposición Insisto Si es el Del Mi 11 Ultra ¿Vale? Es el ultra gran angular Que utilizaban ellos Con el plan calibra Muy poco Prácticamente nada Pero Trabaja bien O sea Es una muy buena Alternativa Para los que No queréis Desenfocar fondo Y queréis Tener El mayor Ángulo posible El 5X Ya me pareció Un espectáculo En el Mi 11 Ultra Aquí me lo sigue Pareciendo Con detalles Obviamente Está muy perjudicado Con Esa apertura De diafragma Fija Que tiene De 4,1 Que le da problemas Cuando no tenemos luz ¿Qué tal es enfocando? Pues es Una bala Es algo Que me encanta Y que tenían que aprender Más fabricantes De los que pensáis Otra de las preguntas Que tuve que investigar Que no hay nada Y he tenido que probar Y hacer pruebas Es si Si había forma De O Exactamente Si Al Seleccionar Leica vibrante O Leica Natural Si Influía en vídeo La respuesta Es Que no Tiene Más De vibrante Porque Porque tiene Los tonos Más levantados En vídeo Pero En muchas ocasiones Dependiendo de la exposición Podría aparecer Una U otra Cada 24 cuadros Por segundo En la ultra gran angular Ya os la enseñé La pregunta es Hola gatito La pregunta es La actualización Obviamente Está trepidada Tiene algo Es suficiente Para mi gusto ¿Qué tal es Estalizarla En postproducción? Pues esto es Como quedaría Tiene un recorte Considerable Y Nos puede valer Para todos Los que queréis Tener 8K De grabación O Para usarlo En 4K Con un encuadre Y una instalización Aún más potente Pero merece la pena Yo diría que no Y la misma prueba En 8K 4 La misma prueba En 8K 24 fotogramas Por segundo Así me veis Estalizado En postproducción En este caso Hecho en Final Cut ¿Qué problemas tenemos? Pues ahora os lo cuento Tengo que añadir Que con la actualización El 8K Lo que es la Estalización digital Dudo Que utilice Estalización óptica Es bastante aprovechable Ojo Gran detalle Pero Por su contra No da la calidad De 4K ¿Vale? Tiene recortes Tiene El frame rate Variable Tiene Los fotogramas Están trazados De otra manera Para comprimir Un poco El bitrate Aunque No lo hace mal Pero No merece la pena No es la mejor grabación Por cierto Que me olvidaba El bitrate De un minuto De 8K 24 fotogramas Por segundo 960 megas 980 megas A veces Depende del recurso narrativo Vamos De la escena Puede llegar a giga Pero vamos Vamos a dejarlo En 950 Bueno Seguimos en 8K 24 fotogramas Por segundo Y Os quiero contar Un poco Lo que es Ese dibujo Que sale En los contornos Normalmente Lo habéis estado Viendo En el vídeo Y en otros clips Que he hecho Del Xiaomi 12S Ultra En Los contornos Cuando hay verde Le mete El tono azulado Del cielo Pero es un dibujo ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho Muchas veces Os lo vuelvo a dejar En el enlace Justo ¿Cuál es el bokep Real? Sí Esto es un sensor De De 1.0 ¿Vale? Lo llaman Un sensor de una pulgada Equivalente a una pulgada Pero bueno La profundidad A campo reducida Apenas existe La simula Obviamente A sensor más grande móvil Un poquito Un poquito más De que en campo reducido Pero hay que simularlo todo Todo es digital El origen artificial Funciona muy bien Selecciona muy bien Pero tiene problemas Y para Que parezca La manera más orgánica posible Dibujan Pintan Digamos que Retocan Por los bordes Todo Y es que no hay Otras opciones posibles Es lo que hay Nos guste O no Otra de las cosas Interesantes De este 8K Es que podemos utilizar Todas Las lentes No es lo normal Todavía En los equipos Que graban En la resolución 8K Pero se pueden usar Todas las lentes Y es una buena noticia Y también El HDR reactivo Funciona Muy bien Y es Algo que nos gusta mucho Porque es la única manera De Que se mueva En un Perfil Con los contrastes Que hay El cambio de luces Y sombras De la manera Más interesante Por supuesto Y ahora os voy a enseñar Una prueba De como trabaja Todas las lentes ¿Vale? Obviamente Obviamente Cuando empezamos En 1X No podemos bajar Al ultra gran angular Vamos a subir Al 5X 4,2 4,5 4,9 Y 5 Pero no Mientras la grabación No hace el cambio Tenéis el 5K Por cierto Me acaba de salir El mensaje De temperatura Alta Y que El sistema Tendrá que bajar La resolución Es Una buena opción Para no quedarnos Tirados Pero Os enseñaré En otros vídeos Hasta qué punto Entorpece La experiencia de usuario Vamos con el 4K60 Que apenas La he usado Si Tenemos Más frecuencia Más tasa Más tasa De cuadros Por segundo Vale No es constante Hay pequeños picos Pero funcionan Muy bien Pero Vuelvo A las mismas Salvo que Quieres hacer Cámaras lentas Cuando Hablo de cámara lenta No hablo Que Queremos 120 FG Por segundo No Hablo de que Quieres paralizar Alguna escena Relativamente Pues te vienen bien Esos 60 cuadros Si no Los señores Son más que suficientes Insisto La tasa de bits Es la misma Que en 30 Así que La calidad Mejor en 4K30 Aparte Que como ya he dicho Siempre Y lo diré 30 cuadros Entra más luz Tenemos mejores capacidades Cuando Las luces Son problemas O cuando Hay un alto Rango dinámico Y tenemos Mucha sombra Y mucha luz Eso Teniendo Claro Vamos con La ultra gran angular La ultra gran angular Funciona Perfectamente Obviamente El Frame rate También es variable Y luego La tasa De bits Ya os he dicho Es la misma Para todos los 60 cuadros Por segundo En 4K ¿Vale? ¿Resultados? Bueno ¿Veis el mensajito? Pues ya me estás dictando Bastante veces Y ya le cuesta Al teléfono Moverse Bien Ni cambia de lente Y el 5X Pues Cumple sus Con medida Muy bien Y tenemos Además Dos estabilizaciones Más Para elegir ¿Vale? 1080 a 30 ¿Vale? Este 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 video Que es justo La que está Ahora Y este Video Pro Que lo que hace Es utilizar El ultra gran angular Es La diferencia Real Está Algo más Estabilizada Que la que podemos Ver En los otros Modos Pero tampoco Exageradamente Pues nada Hasta aquí hemos llegado Vamos a acabar Con la cámara frontal La que lo empezó Todo Sigue siendo 30 cuadros Por segundo Tenemos puesto Activado El Bokep Al máximo Así que Ay Ese Bokep Raro Hace lo que puede Vamos a hablar Y resumirlo Todo Es Uno de los mejores Exponentes Grabando Vídeo Pero no es el mejor Satura como todos ¿Vale? Que no os digan otra cosa Satura como todos Tiene momentos Muy buenos Tiene momentos Que cuida Trata y compone Muy bien La nitidez Quitando el extra Tiene momentos Que mete mucho extra De nitidez Tiene momentos Que parecen Rozar Lo que harían Cámaras De entrada Con una lente Dedicada Tiene momentos En definitiva Que se maneja Muy bien Y controla Térmicamente Muy bien La situación Yo le he puteado Hablando mal No sé si se puede decir En Youtube Y me ha contado El tipo He tenido momentos Puntuales En que me ha salido El mensaje De que estaba Muy caliente Y sí Estaba muy caliente Se ha portado Como un campeón Así que Podemos decir Sin miedo A equivocarnos Y tengo en la galería Más de 483 clips Que usaré Para siguientes vídeos Para comparativas Contra el vivo Y compañía Contra el iPhone Que estamos entre Uno de los mejores Terminales En grabación de vídeo He hecho clips De prueba Que siempre hago Clips De prueba Donde grabo Siempre lo mismo Con todos los terminales Y tengo un banco De datos A veces Si tuviese tiempo Los usaría Y haría muchos vídeos Al respecto Como no tengo tiempo Pues no lo hago A lo mejor A partir de ahora Lo empiezo a subir Al Telegram ¿Vale? Donde El mío en C Ultra Está muy cerca A veces supera Otra veces iguala Otra veces pierde Si Vuestra disposición Es Cogeros este Para cambiar Por el mío en C Ultra Por el tema del vídeo Lo digo Con total Rotundidad ¿Vale? Por fotografía Me quedan pruebas Tengo también Banco de datos Y pasa exactamente Lo mismo Pero ahí sí Que quiero Hacer un tú a tú Con lo actual ¿Vale? Pero Definitivamente Sorpresa No choca Y más con la actualidad De nuevo Está Bastante Estabilizado El bokep Es bonito Simula un orgánico Pero está lejos De ser Un bokep Profesional Ni lo pretende Es un teléfono Y es lo que hay Tiene sus problemas De contornos Como todo hijo De vecino No se nota Tanto El sensor Realmente no Lo que pasa Que hay que jugar Con la capacidad De campo reducido Y Leica Lo hace Bien Porque donde Mejor lo puso En su momento La primera colaboración Que hizo con Sharp Con la Cosr6 Lo hizo muy bien Y es el mismo Motor De selección De objetos En planos traseros Con eso os digo todo Así que nada No me enrollo más Que nos vamos A los 25 minutos Casi yo por ahí Si os ha gustado el vídeo Dadle like Compartir Suscribiros Y vienen las comparativas Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en próximos vídeos Gracias.